Hace un tiempo que no charlábamos en forma individual con alguno de los medios, pero no por ahí en forma conjunta. Y bueno, entendíamos que la resolución el día lunes del conflicto que veníamos llevando ya hace unos meses con los empleados municipales, merecía por ahí por parte del Ejecutivo, si bien desde las áreas de gobierno y haciendas habían estado charlando con ustedes y conmigo también, merecía quizás alguna presentación y alguna conversación por parte de todo el equipo. Cuando yo me hago cargo de la comuna en el mes de diciembre, de hecho ya en la misma asunción del Consejo Deliberante, la misma jura en el Consejo Deliberante, como a su vez en el brindis de fin de año, fue y manifesté y marqué la necesidad y que no dudaba que era necesaria esa recomposición salarial de los empleados municipales, un inconsciente que no eran grandes sueldos, eran grandes sueldos, que evidentemente se da y existía algún tipo de pasaje y demás, que lógicamente se tenía que analizar y estudiar. Eso llevó que por ahí las cosas se fueran por ahí apresurando, yo planteé que para eso era necesario de todas maneras contar con el presupuesto aprobado, bueno, las circunstancias se fueron cambiando sobre la fecha, porque en realidad el presupuesto se retrasó, el polígrafo de gremio no esperó ese tiempo que yo manifesté, de decir, bueno, se aprueba el presupuesto, a los 30 días vamos a tratar de dar una solución, una vez aprobado. Eso cambió y llevó a que en el mes de fin de febrero, como parte de este arreglo y parte de esta propuesta que se iba a generar después de aprobar el presupuesto, íbamos a tratar de hacer y dimos un adelanto de 200 pesos. Bueno, al fin y al cabo llevó a que después de varias luchas, reuniones, propuestas, intercambio de ideas, de propuestas y demás, surge esta propuesta definitiva que se aprueba el día lunes, mediante también inclusive alguna intervención del Ministerio del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, donde también manifiesta como para tratar de llegar y arrimar las partes en base a los dos pedidos que se hacían. Y nos interesaba acabarlo porque de hecho podemos decir que este arreglo que se ha manifestado, que se ha concretado, que se va a concretar, realmente es con un aumento al básico donde hace más de 5 años que los sueldos al básico no se tocaban, donde esto se ve afectado y beneficiado directamente el empleado municipal activo y a partir del aumento del inicio al básico al mes de diciembre se van a ver también beneficiados los jubilados, que es realmente interesante. Y lo que tenemos que hablar es que si tenemos en cuenta ese aumento al básico, donde vamos a ver que en el caso de los sueldos más bajos, los sueldos están con un aumento aproximadamente de un 54% del básico y en el caso de los sueldos quizás más altos un 33%. Eso demuestra que a fin de año evidentemente va a ser un monto importante al margen de lo que sí se va a empezar a recibir a partir de este mes, del 15 a 20 de este mes, que va a ser una suma de 400 pesos. O sea que el beneficio de poder hablar de esa suma de 400 pesos de hora en más a partir del 15 de junio hasta fin de año de 400 pesos y que después esos 400 pesos continúen durante el año 2011, evidentemente es una suma importante, es un esfuerzo importante y un análisis que realmente llevó mucho tiempo por parte del secretario de Hacienda y de la subsecretaria de la contadora Colera, obviamente de estudios porque esto tampoco implica tomar medidas apresuradas, esto implica también tomar y analizar con los asesores del Ministerio de Economía de la provincia que realmente tuvimos una colaboración muy importante, el ministro Arlía de la subsecretaria, la contadora de Lucía, y esto llevó a tener la propuesta después de estar reunidos el día jueves en La Plata con ellos y analizar un poco estos montos y cuando uno inclusive lo compara y analiza cuál es la relación de otros municipios, ve que estamos realmente, que estábamos bajos, es real, o sea fíjense que el promedio generalmente de los básicos de la provincia de Buenos Aires son de 900 pesos, nosotros estábamos en 600 pesos, y ahora vamos a quedar con ese básico 900 pesos a partir del mes de diciembre. O sea fíjense que eso también es un esfuerzo, es un estudio, no es una decisión apresurada, sino esto implica y es el análisis de varios días y semanas de estudio. Fundamentalmente, o sea, el margen, como dije, de esa suma de 400 pesos no remunerativa que se incorpora al salario, también son los 50 pesos que se van a empezar a agregar en el mes de agosto, octubre, noviembre, diciembre, en forma paulatina, es el riesgo de esa suma de reglas. ¿Tragadando los recursos negativos? Tragadando, ¿cierto?, de esos 400, ¿no?, que 200 van a quedar a fin de año, 200 pesos no remunerativos, y 200 pesos al básico. Entonces, evidentemente, es una suma importante, era porque merecía esto aclararlo y analizarlo, que no fue ni una decisión apresurada, ni fue una decisión que se tomó por una cuestión, digamos, de necesidad y urgencia, sino simplemente una cuestión de análisis, por eso llegó el tiempo que tiene que llevar. Lógicamente, cuando uno toma esta decisión, esto también está acompañado y es lo que estamos estudiando y lo que se ha estudiado en estos meses, en estos seis meses. Por un lado, la copaticipación, realmente se está efectuando por parte de la provincia en perfecto orden, cantidad de dinero, inclusive es algo que ha contado y ha contado a favor, pero también, evidentemente, esto tiene que estar acompañado con una política que se va a desarrollar de ahora en más del municipio por toda una gestión de cobranza, tanto en el hospital municipal como en la administración central. Ustedes habrán visto y eso fue, se aprobó por ordenanza y el día de hoy cerró y se abrió la licitación. En el hospital municipal se va a realizar también, va a ser un cobro muy intensivo y muy controlado de cada una de las prestaciones que se realizan, de la farmacía y el hospital también, de todos los servicios que presta el hospital, que son muchos, y por otro lado, también de la administración central, implica un control que lo manifesté en algún momento, en algún medio, y ahora lo ratifico y le pongo más énfasis, la cobranza de todas las tasas municipales. Me refiero a cementerio, derecho a construcción, ABL y red de vial, o sea, el doctor Cortés, por un lado ya los que están en una esfera y en un terreno judicial, ya se están efectuando embargos en inmuebles, en cuentas corrientes bancarias, declarando inhibición general de bienes y demás para que realmente se hagan los cobros efectivos. Por parte de las gestiones administrativas, estamos trabajando con el Secretario de Hacienda, con la contadora Colela, y con las tres direcciones del municipio en la parte recaudatoria, en la parte de automotores y de las tasas que mencioné. De hecho, ya a partir de la semana pasada, se enviaron intimaciones firmadas por Puño y Letra, de Puño y Letra, para que se realicen en forma inmediata.